Ya, bueno ahorita vamos a, vamos a hacer la conexión de los selenoides aquí, es para un sistema de riego, para un sistema de riego, este, un sistema goteo, no va a ser un sistema, este, como la spring, no va a ser de presión, no va a ser puro goteo, oh, de goteo. Vamos a identificar los cables acá, todos son del mismo color, pero los vamos a identificar acá, en la parte de esta, el dombo, vamos a usar esto como, como, el cable positivo, y, lo que está en la parte de abajo, vamos a poner los neopar, negativo. Estos cables vienen de acá, si, los vienen de allá, de allá lo que está conectado allá, adentro, el patrón, si, el patrón del malo. Y estas son las, que son estas? Estas son las protectores. Oh, ok. Hola, hola, te verías tú? No, no, esos son los protectores, los dos. Ajá. Los dos. Ajá. Mira, traerlos. Los dos. Los buenos. Míralo, miro aquí, muchachos, míralo. Todavía le dijeron que estudiaran, que estuvieran tiros, que estuvieran temprano. Sí, para andar, para andar en esto, no, no se estudia. No, este solo, solo vivía pajeándose con una de sus revistas de la Ava. Por ese entonces, muy banalicuena, muy astante, no valía que eso. Tenía vecinos que tenían gallinas, iba a traer huevos a sus amigos. Y de ahí, de ahí, de ahí, a sus bajones. Se sigue ahí con el maestro. Con el maestro Roche. Con el maestro, maestro, trapo, trapo. El maestro, aquí te pongo dos maestros. Este es maestro de electricidad. Y este es maestro de las plantas. Este cabrón es como un avatar. Sabe de todo. Agua, energía, viento. Hasta del clima, ¿sabes? Hasta del clima. Este es maestro que llevan la misma escuela que el profesor Macías. ¡Fuera! 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 Estos guayernots son especiales. Estos tienen este... 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 Si ves, tiene silicón. Sí. Y traen... Esta... Capita aquí que protege para... Por el agua. Sí. Cualquier cosa. O este es... Es un sistema de riego, dicen. Sí. Pero riego, pero por goteo. Pero goteo. Por goteo, ok. Está instalado en todo el jardín por lo que mira. Ajá. Ajá. Estos dos van a ser los... Los neutros. Los vamos a tirar de aquella caja para acá. Por tanto, un cable. Tenemos que tirar de allá para acá. Y por este lado está el que... El que se la sabe toda. Esa planta como que fuera el pelo. Este cabrón sabe hasta... El resultado del partido de ahora. El Salvador versus Argentina. Cómo va a estar ahí? Las estadísticas? Estoy concentrado. ¿Cuándo? 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 2 a 0 va a ganar. ¿2 a 0? 2. ¿Pero quién va a ganar? Pues Argentina. ¡Ey! ¿Qué pasó? No es tu país, hermano. No es tu país. No es tu país. Estás mal. No es tu país. Estás mal enseñado. Estás mal enseñado. Estás mal enseñado, ¿sí? Estás mal. Trabajando en los dos. Estás mal. Oh, no te gusta trabajar en los dos? No, que todo. Sí, porque todo. A todas las dos. ¿Sí? En los dos. Pero es parte del show. Sí, pero mirá. Los domingos a 2 cachetes. este le gusta ir a los bufets chinos siempre que va al bufet chino este se pasa embolsando un pescado y lo va a rabiar allá y ya ha cruzado con el limoncito y en la casa llega diciendo que la bepajada de los acaros porque ya había comido mucho no me callaste loco fueron como 10 rimeros de platos que había fueron a 3, 2, 2 chalanas de algún tipo para que les ayudara a avanzar y sin propina y espera así que vayan unos cuantos a más de las mesas y que van agarrando la propina que más propina con unos 200 dólares es dejar 200 dólares que para el mes al estilo jiquilisco o en moncagua dicen que en moncagua desde que se vino este se compuso oh ya si, si que antes no me voy a recordar loco eso de las gallinas y todo que supuestamente estaban perdiendo y con este vino ya dejaron de llevar de las gallinas está bien raro loco eso es como una historia yo no pienso que sea real puedo hacer verificar según una vez lo llevaron al hospital a este loco que trabó bien a un pato y se le quedó trabado en los huevos en una columna del pato se trabó el pato bien y se le quedó trabado en los huevos y no se lo podía sacar y fue el hospital a ella le ayudaron y era un pato de los pequineses lo que robaron no era cualquier pato no creas que este chingó cualquier pato era un pequinete de los peoros o si? si grande risita gran risita que no te sabes no no es que me da risa me da risa arriba hay una volante se te dice aquí hay una chingos una risa me da risa me da risa me da risa la creatividad que tiene buena creatividad que viene nos vamos con la cola yo me eso es la buena que yo damos cuando la carne viene por chalanes por todo peleo a veces son felices pero bueno si no dice nada el jefe aquí no hay problema no le conviene Si ves aquí, todos los cables vienen del mismo color. Normalmente los cables vienen blanco y rojo, de otros colores. Este tiene que ser de dos colores para identificar el... positivo y negativo. Pero en este caso, en la tienda no tenían... solo tenían rojo. Entonces, un poco corto de tiempo. Compramos el rollo grande de rojo. Solo identificamos acá las líneas para saber qué es el cable negativo. ¿Te gusta la coca pelona? ¡Nombre la Coca-Cola! ¿A qué no te gusta la coca? ¿La coca calva o la coca calva? Otra planta. El marco que tienen. Como arroz, tierra. Este Irving deja la planta. No, pero Marconi ya le ayudó. No, pero este loco sí, loco sí le da. El perro es el perro. El perro es el perro recién salido de un culo con mueble. El perro es el perro. ¿Ya, Victor? No. Veo que acá sabe de todo. Este otro perro recién salido de un culo amargo. De boca. ¿Quién es? El Perro. El Perro. Acá cualquier tipo de yuca. Ahorita está colocando aquí todos los cables para echar a andar este proyecto. No ha sido fácil, no ha sido fácil este proyecto, se han tardado. Aquí pasamos, solo como dos veces trabajamos, invierno y verano. Se han tardado más que los que están en el Tartamuro. Este balcón es de los remontólogos, aquí le hemos inflató. Irving viene apareciendo aquí por nueve, nueve y media ya. Y con el protecto. Sí, con el protecto que había tráfico. Como Marconi. Los lunes dicen Marconi. Que le duele la muela. Con una grampa, lleno de hielo. Como cuando anda de cruda. Como cuando amanece de crudo. Si, no, callate. Porque a veces no crea paja, que no viene crudo. Que los mismos pedos lo delatan. Ya pesaban. Vivo. Da lagrimonio. Este ahorita lo bueno es que toma los huevos de papaya. Leche. Leche. Sele un papayazo. Por ese oye papayazo desde afuera. No es un alcantarillo. Y ya está.